La presencia de disruptores endocrinos que alteran el equilibrio hormonal del organismo en multitud de productos para el hogar, para el cuidado personal o en alimentos, causan graves problemas de salud en la población. Pero ¿cómo las personas consumidoras podemos tomar medidas para evitar estar expuestos a estas sustancias que las personas expertas ya han demostrado que son causantes de varias enfermedades metabólicas? Estas son 5 de las sustancias que hay que buscar en las etiquetas de composición de los productos que adquirimos si queremos evitar estos alteradores hormonales. Es sin duda el mayor disruptor endocrino que hay en el mercado. Se trata de un producto químico utilizado en la industria de los plásticos, latas de alimentos o bebidas, recibos de compras, extractos bancarios, CDs, DVDs e incluso biberones. En 2011 se prohibió en la Unión Europea la utilización del bisfenola en los biberones. Asimismo se prohibió la comercialización de productos que contuvieran bisfenola. Se trata de hidrocarburos gaseosos a temperatura ambiente normal o muy volátiles a esa temperatura. Tienen un origen tanto natural como antropogénico. Evaporación de disolventes orgánicos, quema de combustibles fósiles, transporte... La presencia de COVs está fundamentalmente influenciada por actividades donde se utilicen disolventes orgánicos, pinturas y barnices, industrias siderúrgicas de la madera, cosmética, farmacéutica... Algunos son extremadamente peligrosos para la salud, como el benzeno o el dicloroetano, y otros lo son para el medio ambiente, como el acetaldehído. Producen daños a la salud por vía respiratoria, irritación de ojos, garganta, efectos psiquiátricos y efectos cancerígenos como el benzeno. Estos COVs también pueden entrar a través de la piel. Se usan como plastificantes para dar flexibilidad a determinados productos, incluidos juguetes, pero también en la composición de algunas cortinas plásticas de baño y en muchos productos de vestir, en pegamentos, ambientadores, envases... La Unión Europea prohibió su uso en chupetes, tetinas o mordedores, pero no en otros productos. Estar expuestos a tafalatos podría causar asma o alergias infantiles, entre otros problemas. Estos tafalatos entran a través de la piel por vía respiratoria o digestiva y acceden al torrente sanguíneo. Muchos productos infantiles mantienen en su composición esta sustancia, usada como conservante antimicrobiano en cosmética, alimentación y farmacia desde 1930, porque son baratos y eficaces contra microbios y bacterias. Lo podemos encontrar en productos cosméticos, jarabes, supositorios, colirios y en alimentación en aperitivos a base de patata, patés y frutos secos recubiertos. Su principal efecto nocivo más inmediato es la dermatitis por contacto, pero su efecto a medio y largo plazo, como el de todos los disruptores endocrinos, lo convierte en un veneno silencioso, con más incidencia en los bebés y embarazadas. Es un agente antibacteriano y fungicida. Se puede encontrar en productos de cuidado personal como jabones, desodorantes, enjuagues bucales, pastas de dientes y en productos cotidianos como juguetes, alfombras y textiles o productos para la limpieza del hogar. También en instalaciones sanitarias y médicas, productos de atención médica y de cría de animales. Algunos estudios ya han establecido una relación entre esta sustancia y el desarrollo de determinadas alergias. Puede asimismo producir efectos a nivel muscular, cardíaco y disrupción hormonal. Busca siempre la información de los productos que componen las cosas que adquieras y decide antes de comprar cuáles quieres evitar. Gracias. 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 Gracias.